Buenos días chicos, miren mi nueva obsesión, es lo que me he estado comiendo todos estos días, arepita con chihuahua, huevo y queso, me encanta, amo, así que si están comiendo muy buen provecho, aquí tengo mi cafecito, buen provecho. Vamos de salida, ay ahí está caja, tengo una caja aquí que Peter se tiene que llevar a la casa de allá para que lo pueda botar, pero bueno vamos de salida mis chicos, ya saben ahora vivo más en la calle, estuve los primeros tres meses, el primer trimestre sin salir pero para ni un lado chicos, yo no salía en lo absoluto, o sea el cansancio, horrible, o sea nada, déjenme bajar esto, el vapor, como tenía el carro parado aquí, ahorita lo estábamos parando ahí en el, ya lo limpié, estaban bien sucios chicos porque ahora se las pasan sucios porque como siempre estoy grasienta ahora, por eso de que me he hecho mis aceiticos, mi cremita y eso, pero bueno que les decía, ahorita nos estamos parando en el barn de mi suegro y entonces ayuda un poquito porque el calor está horrible, horrible, horrible chicos. Pero bueno, vamos de salida, ustedes saben, esto lo van a ver siempre, todos los meses, bueno hasta que llegue el baby a ver cómo va a ser eso, pero todos los meses van a ver que un día es día de cocinar, día de ir al súper, a comprar todo, probablemente no, bueno, no, hoy no, o sea, no me voy a enfocar el día de hoy en cocinar, cocinar como tal, porque probablemente llegue tarde, porque miren ya son las once y media, salí tardísimo, ni siquiera edité, pero bueno, es lo mismo que siempre les digo, me despierto, primero nos paramos tarde, como casi a las 10, desayuno, después me pongo a aspirar la casa, hacer esto, hacer lo otro y se me va el tiempo. Vamos a ir al súper, Walmart, Keyfood, tenía ganas de ir a la tienda asiática, pero no se va a poder porque no puedo comprar los tumblings y dejarlos en el carro, especialmente con el calor ahorita, porque el tumbling se puede, se daña y tú dejas que se derrita completo, entonces no puedo hacer eso, entonces estamos planeando porque ya ven que este fin de semana es día del padre y obviamente así como celebramos el día de la madre para mí, vamos a celebrar el día del padre para Pirito, entonces nada, dice que él quiere Korean BBQ y como llevamos mucho, mucho tiempo sin comerlo, porque obviamente no se puede por acá, pero dice él que es lo que quiere, y bueno, estos son, estos son como nuestros primeros, primera vez, día del padre y de la madre, pero estamos haciendo así, saben, como yendo a comer y así, pero ya cuando tengamos el baby por lo menos lo celebramos así un poquito mejor y así, ya saben, pero sí, esa es la idea, entonces estamos pensando que vamos a ir a comer a uno que vi, y yo ni siquiera puse la dirección, bueno, es que ya sé más o menos, y entonces, tengo pensado ir después de comer al supermercado asiático y comprarlo y ya venimos, porque está literalmente ahí, ahí donde les dije que es el downtown de los asiáticos, ahí, pero bueno, eso que vamos a hacer, tenía ganas de ir al Walmart que está del otro lado, donde está trabajando Peter en la otra casa, porque ese Walmart tiene tripas, no sé si este tenga, que también hay muchos latinos aquí, ese Walmart tiene tripas y nada, me gusta mucho esa zona, porque tienen muchas cosas ahí, pero no va a poder, entonces me va a tocar ir al Walmart, porque resulta que acontece, me da risa porque ahorita siempre los saludos en el carro, pero es lo que es chicos, ahora no, de patas para arriba todos los días, pero la cosa es que resulta que acontece que fui a mi cita médica, ¿verdad? ¿se acuerdan? Y llegaron a los exámenes de sangre, y bueno, esta es de orina y resulta que tengo una infección, yo no siento nada, porque normalmente cuando tú tienes una infección, tú lo sientes, ¿verdad? Cuando tú haces pipí y eso, yo no lo siento nada, y me dijeron que lo bueno es que me lo detectaron a tiempo, antes de que se pusiera un poquito peor, y bueno, ya saben que cuando tú estás embarazada, tienes que estar pendiente, cuidarte y todo eso, entonces, me mandaron antibiótico, aunque no me preocupara, que primero que nada, estar embarazada es muy normal que te den UTI, que le dicen aquí, infección, entonces, pues nada, tengo que ir a el Walmart a recoger mi medicamento, entonces por eso es que voy a aprovechar y voy a ir para esa zona. Y también necesito ir a BJ, o sea, yo necesito ir a todos los supermercados que hay por allá, ustedes ya saben cómo es la cosa, porque en BJ quiero comprar carne, hoy tengo que hacerle comida a mis perritos, porque le está dando arrocito y huevito, y a Uchitos no le cae muy bien comer tanto huevito, que le da diarreita, entonces, hoy tengo que jure hacerle comiditas a ellos, sí, porque sí, entonces, pues ese es el plan, chicos, así que acompáñenme el día de hoy. Ya llegué aquí a Walgreens a buscar el medicamento, y esto es la primera vez que no tiene tanta gente este Walgreens, porque siempre que vengo está la cola horrible que me tengo que bajar. Y quise venir a buscar el medicamento ahorita, de primero para ya tomármelo, porque desde ayer yo ya lo podía venir a buscar, pero obviamente no salí ni nada, y dije voy a aprovechar que hoy tengo que hacer mercado y todo eso, y lo busco, porque yo podía, ¿sabes?, hacer mis diligencias, y ya, porque este Walgreens está de camino a casa, podía pasar de camino a casa, pero dije, no, déjeme, me lo tomo ahorita de una vez, y aprovechando que pues ya comí, ¿saben? Y el Publex está aquí al lado, pero yo creo que, no sé si bajarme al Publex, ¿sabes? Que yo creo que me voy a bajar a este Publex primero, porque como en Publex no voy a comprar ni carne ni nada, pero me gusta ver las cosas que tienen en Bogo, no todas las cosas en Bogo valen la pena, pero por lo menos tiene la avena de Peter, que a él le gusta ese, y me gusta comprarlo cuando lo tienen en Bogo, porque ese sí 100% vale la pena, entonces bueno, voy a aprovechar, sí, aquí está, voy a recoger la medicina, vamos a Publex, después a Kifu de regreso, paso en Kifu, lo que quiero comprar es mi chiwi, que muchas personas me preguntaron que qué es un chiwi, chiwi es como una cremita, pero de queso, y yo como amo el queso, me encanta, y quiero comprar nice tea, y bueno, si otra cosa se me atraviesa por ahí, venezolana, probablemente unas galletas suces, no sé, se me antojó, entonces, y bueno, necesito pasar a BJ, porque no tenemos nada, nada, nada de baby wipes, y bueno, también, bueno, como va a pasar, voy a aprovechar a comprarle el pollito ahí, porque lo puedo comprar, como les digo, en Walmart, pero en Walmart es un teeling más caro, no me importa, si no pasar a BJ, lo compro en Walmart, pero como voy a pasar de todos modos, entonces, por eso voy a, a, de una vez a comprarla allí. Dios mío, chicos, qué clase de sauna es esto, señores, oh my goodness, pero bueno, voy a pasar a BJ's, lo bueno es que BJ's está aquí al ladito, y voy a echar gas ahí, porque allí siempre está mucho más barato, y nos vamos a casa. Bueno, chicos, ya me voy, llenísima, señores, pero bueno, todavía me tengo que parar en BJ's. Este tráfico aquí está de locos, pero miren, chicos, este es el nuevo Boba Plate, que me queda cerca, me queda literalmente a 17 minutos, I'm so happy. No lo he venido a probar, a ver cuándo lo pruebo, y al lado tiene como tienditas mexicanas, que también me gustaría probar. Y bueno, no me paré en Kifu, chicos, tengo demasiada comida, y de paso como lo tengo ahí atrás, estoy viendo, o sea, aquí manejando, tengo la carne molida encima de, o sea, en el vidrio así, y viendo que le pega ese suelo, hubiese puesto algo, chicos. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Me tengo que ir a casa, porque en Kifu en realidad solamente quería comprar que si el Nesti, o sea, el té, y chihui, eso era todo, pero puedo ir ya después. Necesito ir a casa, no, a llevarme esto. Bueno, chicos, déjenme poner todas estas cosas en la nevera. Y este billet no tenía la carne de 10 libras, así que me las traje así. Obviamente es mucho más caro, pero bueno. Y bueno, para los perritos, 6 libras hay aquí, que se los hartan en 2 segundos. Bueno, déjenme poner todo esto. Oh, my God, estoy cansada. Me costó bajar todo esto. Chicos, miren cuántas avenas le compré a Peter. Como estaba en Bogo, se lo compré, y en Walmart estaba en oferta, pero de todos modos, con la oferta estaba más barato aquí. Aquí estaba 2 dólares más barato. Entonces, nada, por eso sí le compré un montón, y como él quiere ahorita el low sugar, el low sugar no viene en grande, entonces aproveché. Bueno, ya comí, chicos. Está súper nublado porque va a llover. Todo este día estaba lloviendo y que, bueno. Mi suegro me dijo que aquí en Florida, normalmente la lluvia empieza como en esta temporada, junio, julio, por ahí, y también porque se empieza la temporada de huracanes, entonces por eso. Pero les cuento. Ya comí. Vamos a hacer ahorita un rico cafecito. Tengo que confesarles que ahorita me da como más hambre. Al principio nunca me dio así como que hambre y tenía que estar comiendo a cada rato. Incluso ahorita no es que me la paso comiendo, es que siempre tengo que tener algo en la boca, pero sí siento que me da hambre, por lo menos en la noche, a veces antes de dormir me da hambre, y era algo que a mí no me pasaba como tal. Y si me pasaba, me tomaba un vasito de leche y ya. Pero bueno, ya puse a todo el mercado. Vamos a hacer un cafecito ahorita con el creamer, que me gusta, el único. De verdad que me gusta, que no es el mejor del mundo, pero es el único que me gusta, que es el caramel macchiato, sugar free. Y bueno, les quería comentar que mis pañales, los pañales que yo quiero utilizar como tal, y no es que a lo mejor me voy a enfocar solamente en esta marca, pero sí en marcas como más clean, más limpios, más naturales. Eso es lo que me gustaría. Ya sea honest, obviamente yo tendría que ver qué es lo que a mi bebé le funciona, en el momento que nazca, porque puede ser que yo diga, ah, quiero usar Gelobelo, pero obviamente Gelobelo le hace salir ronchita, alergia, etcétera, etcétera. Pero Gelobelo es muy, muy bueno. Hay personas que les gusta el Honest, que me gustaría también probarlo, pero sé que Honest no tiene tan buenas reseñas como este. Y hay otra marca que vi en Walmart, por cierto, que también estaba en oferta, que eso es lo que les quiero decir, estaba en oferta, pero no había, o sea, no había sizes, no había tallas, y no me lo traje, pero también dice que es muy, muy, muy bueno. Y está el otro que se llama Mali algo, no me acuerdo ahorita el nombre como tal, que también me gusta. Miren, compré los primeros pañales de mi bebé, compré, aproveché y compré los que tenían ahí y tenían oferta. Y ustedes no me van a creer, a mí, yo quería comprar size 1, talla 1, porque quiero enfocarme en talla 1 y compré, es que sí, dos cajitas newborn, porque uno nunca sabe. Normalmente dicen que los baroncitos son un poquito más grandecitos, pero no sé. Y chicos, usted va a creer, es más, déjenme buscar el teléfono porque le tomé foto y todo para que ustedes vean que no es mentira. El paquete de pañal de size 1 estaba en 2 dólares, señores. 2 dólares. Sí, señores. Los pañales de Lovello, el precio regular es de 20 dólares el paquete. Sea ya de 66, sea de 80 y pico, sea lo que sea, te vale 20 dólares normalmente en Walmart. Y estos a mí me salieron en 6 dólares. Me hubiese gustado el de 2 dólares, pero obviamente no lo iba a encontrar. Todo el mundo se lo iba a llevar, por supuesto, 6 dólares, señores. Me salieron estos pañales de Lovello, que es la marca que yo quiero utilizar para mi bebé y cualquier pañal que sea clean. Agarré 2 size 3 y agarré 2 size 2. Y bueno, también depende del tamaño, por lo menos este size 2 viene en 74 y aquel de size 3 viene en 66. Y creo que les había comentado que escuché que size 3, bueno, me lo dijo la hermana Peter, es el que más se utiliza. porque es de 14 a 24 libras, imagínense ustedes. Entonces, también agarré este, como les digo, dos paquetitos de size 2 y este es de, ya va que le taparon aquí, de 10 a 16 libras. Yo solamente espero que mi bebé no me vaya a pesar 10 libras porque eso me va a costar parir. Pero, por eso es que no sé tampoco como tal si comprar size 1, me gustaría verlo y ver de cuántas libras porque este ya dice de 10 a 16. Supónganse que mi hijo sea a lo mejor de 7. Bueno, puedo usar size 1, pero lo perdería rápido porque ya hay que los bebés crecen muy rápido. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero obviamente me gustaría tener de cada tamaño. Cada vez que vean oferta, obviamente voy a aprovechar. Si hubiesen tenido más, hubiese comprado más. Se supone que en el baby shower te dan pañales, pero yo no voy a hacer ese juego que hacen que es rifa de pañales porque no quiero como que escribir ay, cómprenme este pañal en específico. Hay personas que te van a querer comprar por lo menos algo más económico o qué sé yo. Entonces, no quiero como que exigir llévame este pañal para que puedas partir. No es mi idea. Así que, nada, mis primeros pañales por 6 dólares, precio original 20 dólares, señores. Nos ahorramos bastante, bastante dinero y no solamente compré esto en oferta, también, lo pedí así como porque le estoy poniendo el chavo, sabe, como porque hay acondicionador, esto y lo otro. Así que, bueno, y bueno, vamos a meterlo ahorita. También me llegó, lo voy a mostrar. Disculpen esto que está aquí, pero Peter tuvo que meter la nevera, pero ya él tiene que ver qué va a hacer con él, pero lo tuvo que meter porque como ha estado lloviendo, pero me llegó también la alfombra para el cuarto del bebé que este es parte de regalo de mi suegro y de Yami también. Así que necesito abrirlo, necesito verlo, no lo voy a colocar todavía, eso ya después lo voy a estar colocando cuando se acerque más el momento. Y también me llegó por acá otro regalito más para mi bebé, parte de Yami y mi suegro también. Así que estoy demasiado feliz y estos son regalitos por mi baby shower, lo que pasa es que les digo que los mandan para mi casa porque imagínense ustedes todo esto después del baby shower en mi carro que en mi carro casi no le cabe cositas. Y por acá me llegó una orden de Shane y déjenme mostrárselos. También dejé por acá una nota, chicos, porque hoy me llega el recliner que este también es parte de regalos de mis papás. Quiero ver dónde quiero el recliner, si lo quiero aquí o lo quiero allá en mi cuarto. Tenemos que ver dónde lo vamos a poner. Pero déjenme mostrarles esto, déjenme hacerme mi cafecito primero y les voy a mostrar lo que pedí de Shane. Primero que nada quiero que vean tenemos el vestidor. Aquí les voy a insertar el clip de cuando Peter y yo lo estuvimos armando. No les grabé porque ayer no grabé pero tuve que grabarlo para propósitos de video porque obviamente tengo que trabajar porque estoy trabajando con ellos. Así que se los pongo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡SUSPIEC! 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 Que lo pudimos terminar y ¡oh dios mío! ¡Qué belleza! Amé demasiado, ya saben que el arbolito no va a ir ahí El arbolito va de este otro lado Pero lo puse ahí para que se vea bonito Asterix mientras grababa Pero bueno, no va ahí, no tengo que mover Ahí no va a ir nada, faltan los cuadros Ya saben, los otros dos cuadritos Esto está demasiado, demasiado divino Y esto me encantó Las manillas, lo amé y de paso es de cuero De verdad, todo esto es de madera De verdad chicos, está increíble Y creo que el precio lo vale para hacer algo De madera real, porque algo De madera real ahorita cuesta miles y miles De dólares, está divino Y me encantó Las asitas Las manillas Peter al principio no le gustaba, ya saben Él es así como siempre, jamás le gusta Lo que yo escojo hasta que lo ve Y a mí me gustó muchísimo porque Parece así como para cuartico de niño ¿Saben? Está espectacular, pero tú podías Elegir o este es así o lo podías elegir Como el resto de nuestra casa que es negro Está muy bonito y me encanta que es alto Es de 33 punto algo Porque así es que debería de ser Para poder cambiarle el pañal a tu bebé En cambio, el que yo tengo en mi cuarto Es como por aquí, es súper bajito Así que está divino La marca se llama Simply Nursery Abaíste en la cajita de información Les dejo pues toda la información Y bueno, rapidito chicos Porque son las 6 Y tengo que ponerme a hacerle comida a estos niños Menos mal que se hace así Es un 2x3 Porque van a tener hambre Y me van a estar jodiendo De que les descomida Pero déjenme mostrarles Esto yo lo pedí en Shane Ellos no me lo estuvieron enviando Y estuve pidiendo cositas para el baby shower ¿Se recuerdan ustedes que les dije? Que yo había pedido cositas Las cosas en Amazon Y las vi las mismas Aquí en Shane Ya ven que todo viene de China Todo viene del mismo lugar Les voy a mostrar Bueno, agarré esto Para empezar Ay, me encanta Porque cuando lo vi La base No se veía así Y es transparente Está perfecto Estas son bases Y bien Un, dos, tres, cuatro Seis Perfecto Porque no va a ser mucha gente No vamos a poner tantas mesas Probablemente seis nada más Y esto es para Ponerle globitos Y le vamos a poner Ositos de peluche Y creo que ya les dije El team No me acuerdo si les dije Qué tema quiero El tema es de ositos de peluche Es de ositos Entonces esto es Literalmente el centro mesa Ponerle los globitos Y ponerle el peluchito guindando Así que lo compré aquí Baratísimo En Amazon estaba el doble Todo lo que les voy a mostrar Estaba literalmente el doble De lo que pues Ven ustedes aquí Esto Que está acá es Este es para la torta chicos Miren qué lindo está Esta cosita Súper lindo ¿Por qué? Normalmente si tú vas A lugares a que te hagan La torta El estilo que a ti te gusta Por cierto me dice café Pero no me sabe igual de rico Dicen que cuando estás embarazada ¿Verdad? El sabor todo es diferente Pero Bueno Ok La cosa es que Si tú vas a una repostería Alguien que se dedique A hacer diseños Y todo eso Te lo hacen Obviamente es Mucho más caro Porque obviamente Es bastante Bastante trabajo Pero yo vi esta opción Que me encantó Que a nosotros nos gusta mucho La torta de Publix Publix 100% La torta no es muy dulce Es súper suavecito adentro Y la crema es divina Entonces queremos hacer la torta ya Y la quiero de dos pisos Y plain O sea redondita plain Y yo misma Le voy a estar metiendo acá Estas cositas Miren los peluchitos Para decorarlo Quería comprar dos Pero no estaba segura Si Si quería tanto Por lo menos Sé que dos ositos De peluche nada más O sea no quiero tantos peluchitos Entonces miren que lindo Está Están espectaculares Y viene con sus Globitos A lo mejor Puedo buscar Yo creo que no Porque yo vi reseñas En Amazon Que Como la gente Hacía las tortas Con estas cositas Como les quedaba La decoración Y quedaba lindo Y bueno aquí están Las pelotitas Que son como Globitos ¿Verdad? Y bueno viene todo Con su Con esto para clavarlo Ahí está Demasiado Demasiado lindo Miren viene uno Grandote así No sé si venía uno solo así O vienen más colores Pero bueno vienen uno así Y el team ya saben Es cafecito Están súper lindas Yo creo que no voy a poner tanto La torta va a ser de dos pisos Pero tampoco tan grande Y tampoco llenarlo de cositas así Creo que es lo mejor Y es el mismito Que compré en Amazon En Amazon estaba en Diecis y algo de dólares Y estaba en seis dólares Por acá con estos Miren que son ositos de peluche ¿Verdad? Así recortados Y compré varios Y nuevamente les digo En Amazon estaba carísimo Eh No me acuerdo el precio ¿Verdad? Pero aquí me compré Un montón Creo que si no me equivoco Vienen Cien en cada bolsita Creo que compré tres Por aquí debe estar el otro Bueno cuando saque el otro Se los muestro Pero este lo agarré Solamente como para decorar La mesita A lo mejor La mesa Del cheeseboard Porque obviamente Voy a hacer un cheeseboard Lo más fácil Lo más económico Es fácil Rápido Económico Así que eso es que va a ser Y algo chiquito también Nuevamente les digo Es solamente familia Y ya Entonces agarré Tres de estos ositos Acá agarramos Bombas Agarramos las bombas Chicos En Amazon Estaba en Veinticuatro Y pico Este mismo Doscientos y pico De bombas Y aquí me salió Por los dos Cinco y algo Dos y pico Cada bolsita Y agarré estos Ahora no me acuerdo Si estos vienen En tamaño estándar Pero dice Baby Pero yo lo veo Bien chiquitico Este es En los cuadritos Que la gente pone Y dice Baby Yo lo veo chiquito Pero no sé Tendríamos que verlo Cuando lo abra No me acuerdo Si el de Amazon Era así O era un poquito más grande Pero son los cuadritos Que dicen Baby No sé si debería Comprar más Globos Yo creo que al final Voy a terminar comprando Un poquito más De globos Por si acaso Seguimos También ven Está el otro Aquí Agarré Esto que Ah Esto Saben que yo devolví El de Hobby Lobby Porque después dije A mí Yo soy más de Que me gustan Las cositas más redondas No tan cuadradas Entonces terminé Devolviéndolo Y aparte No estaba como en oferta Y agarré este Que está espectacular Y dice Hello Entonces tú le pones El nombre al bebé El día Y todo eso Y me encanta Esta parte Es lo que más me gusta Porque el otro Era pues Como escrito ahí ¿Verdad? Esto sobresale Es 3D Entonces me encanta Y esto es para usarlo Para cuando nazca El baby Así que esto va para acá ¿Qué más? Ah agarré esto Que esto es para Colocarlo En el arco Que vamos a poner En el arch Que le llaman Me gustaría sacarlo Pero tengo que A juro ver Si está chévere O qué Esto estaba Chicos Carísimo En Amazon Caros Y dije No habrá otra persona Que lo haga Y no había Y no había Y no había Y bueno Lo encontramos aquí Ah miren Y de paso es café Chicos Wow Buenísimo Yo pensé que era negro Pero dice We Dice We can barely wait ¿Qué dice? Ah dice Dice We can barely wait Pero barely Lo escribieron así Como de bear De osito ¿Saben? Está espectacular Y el color está divino Porque café Y el tamaño Me encantó Lo ve Lo ve Lo ve Así que Perfecto señores Perfecto Perfecto Así que bueno Esas son las cositas Que agarré Para el baby shower Y bueno Lo último Que les quiero mostrar Que estoy viendo Es Shane Kids Y este Para mi baby No lo pone a hablar Chicos Me pasa mucho Cuando hablo demasiado Que se me va Como la voz Y sobre todo Porque como ahora Se me va la respiración Se me va más rápido Pero Este se supone Que es el conjuntito Que quiero utilizar Para mi bebé El día que salgamos Yo vi tantas reseñas Chicos Y estaban Tan buenas reseñas Porque Estas ropitas así De tejido De tejido ¿Verdad? Son Son costosos O sea No son baratos Yo busqué en Etsy Te vale ciento y pico Y yo dije Wow O sea Para gastar ciento y pico Para que sea una ropita Que utilice Solamente para la foto Y salir Yo creo que es como que Too much Y yo sé que También Nuevamente Para la gente Es un problema Es un drama Si yo me quiero ahorrar dinero Que si yo soy tacaña Que si no sé qué Yo soy una persona Que Yo siempre le busco Como El lado a las cosas Y no porque No quiera gastar Porque cuando a mí me gusta algo Yo lo voy a comprar Yo lo voy a gastar Sin ningún problema Pero Yo soy una persona Que Les voy a decir Es ser consciente En qué gastar tu dinero ¿Me entiendes? O sea Si tú puedes comprar algo Que tú le puedes dar varios usos Yo me voy a ir por eso Pero si tú vas a comprar algo Que es el triple Que no le vas a dar Tanto uso No me voy a ir por eso Entonces Así soy yo Aunque aquí muchos dicen Que yo soy tacaña Que porque no sé qué Whatever Pero Ahí está Entonces Yo quería un conjuntito Lindo Lo vi también en Amazon El mismito Estaba en el mismo precio Honestamente Lo podía comprar en cualquiera De los dos lados Pero Me llamó mucho la atención aquí Porque tenía muy buenas estrellas Y habían fotos Y cuando tú ves fotos Es diferente Y miren esta preciosura Tan Hermosa Señores O sea Miren Miren esto Voy a llorar Ok chicos Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Porque Miren esto O sea Miren Miren Que cosita más linda Para mi bebé Está divino Divino La gente no se equivocó Y el material Está muy bueno Pesado Está espectacular Chicos Bello 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 O sea Wow Muchas personas Eso sí vi Que dijeron Que Les quedaba grande Yo lo veo chiquito Y sí se ve grande Para cuando nazca Pero vamos a ver Qué pasa Porque obviamente Esto también es otra cosa Que quiero mencionar Disculpen ustedes Que voy a mencionar Pero obviamente Me lo dicen Y aprovecho y digo Creo que muchas personas Se confundieron Cuando yo dije Voy a guardar la ropita Del bebé aquí Pensando que yo no voy A lavar la ropa Si voy a lavar la ropa Yo solamente Los quiero tener todo ahí Cuando empiece a hacer Mi nesting Aquí le dicen nesting ¿Verdad? Que es cuando tú te quedas en casa Tú no sabes para nada Quedas y haces Y organizas absolutamente todo Lavas todo lo de tu bebé Doblas Tienes todo preparado Para la llegada de tu bebé Que normalmente Eso ya se hace Como a las 36 37 Por ahí 35 36 37 Por ahí Lo empiezas a hacer Porque obviamente Tú nunca sabes O sea Tú puedes tener A tu bebé a los 7 meses O sea Hay veces que nacen prematuros Entonces tú nunca sabes Entonces Ahí es cuando yo voy a empezar A lavar la ropa Entonces como muchas personas Dijeron que quedaban grandes Yo dije bueno A lo mejor cuando Lo lave y eso Se cogerá un poquito No creo meterlo en la secadora No sé No sé si meterlo en la secadora Aunque no creo Para que se encoja un poquito Aquí tienen el chaco Miren Miren con su gorrito Miren Qué cosita más linda Ay Dios mío Muero Muere de ternura Lo único es que yo creo Que esta bolita Se lo quitaría Yo creo que eso fue Lo único que no me encanta Es la bolita Si puedo quitárselo Se lo quito O mejor Y se lo dejo Porque Bueno Cuando venga mi mamá Que me vea Si me lo puede quitar Porque Me da miedo quitárselo Y después lo dañen Entonces Miren Pero no sé cuál es Alante Yo creo que Alante debe ser Aquí ¿Verdad? Sí Porque las bolitas Están ahí Así Miren esta cosa A lo mejor se lo dejo No sé Vamos a Le voy a preguntar a Peter A ver qué piensa él Si se lo dejamos O se lo quitamos Y viene por supuesto Con su cobijita Que eso era lo que yo también Que amé demasiado Su cobijita Es que no quiero dañarlo así Abrirlo y arrugarlo todo Quiero tenerlo perfectamente bien Cobijita Tiene aquí una marca ¿Verdad? Yo creo que sí se le puede quitar ¿Verdad? La marca Porque Lo voy a mandar a Bordar Le voy a mandar a hacer el nombre Quitarle esto Que ven ahí Mi misión Esta es la marca Mi misión Nombre asiático Miren esta belleza chicos Lo puse aquí Para mostrárselo a mi mamá A Yami A la esposa de mi hermano Mi cuñada Está demasiado bello I love it Chicos me lo dijeron ¿Verdad? Que cuando tuviese hijos Esto no va a hacer nada Qué lindo Como normalmente es Por cierto Estoy lavando ropa Me acaba de llegar Más regalitos Este me lo regaló Mi prima Audrey Le acabo de mandar un mensaje Y decirle gracias Cada vez que me está añadiendo Regalitos Le escribo a la persona Para agradecerles Por supuesto Lo estoy mostrando así Y bueno También vino mi reclinable Que bueno Ya saben que También me lo regaló Mis papás Voy a llamar a mi mamá Ahorita también Pero bueno chicos Yo me voy a Ya despedir de ustedes Estoy cansada 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 De verdad Me voy a echar un baño Ahorita Delicioso Lavarme este cabello Porque bueno Ya saben que cuando está así Es porque me toca Lavarme el cabello Me despido de ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me viene muchísimo Y les mando un besote Donde quieran estar Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Bye